Es la primera vez en la historia que en la ciudad de San Carlos de Bariloche el gremio hotelero gastronómico plantea una posibilidad de paro con un convenio colectivo recién firmado específicamente el 16 de julio en donde realmente las partes de común acuerdo firman el mismo a nivel nacional y por lo tanto obligatorio para el concierto también de la ciudad de San Carlos de Bariloche Ese convenio que como bien dijo Rubén establece formas de integración periodos de integración, el gremio pretende que nosotros lo cumplamos en un solo paso para el personal de temporada Y cuando habla del personal de temporada habla de que ese personal trabaja 45 días por año y que nada más lejos de la realidad en las empresas que administra Alianz SRL, igual que Biancucci, que es Hotel Roma que son los hoteles de Frecha Bus, porque el personal de temporada que opera en nuestros establecimientos opera casi 210 días de trabajo efectivo Esa gran diferencia hace que el personal que realmente labora en ese grado de prelación de como resultado que sí percibe los aumentos que por ley le corresponden más allá de que en el caso de la empresa que represento además ese mismo personal cobra adicionales por encima de los mismos Esto ha provocado una, yo diría hasta un reclamo casi caprichoso por parte del gremio que no logramos comprender y que lo que ha producido al día de la fecha es un desmejoramiento en el clima laboral dentro de los establecimientos porque mucha de la gente no sabe ni dónde está parada ni qué es lo que está reclamando Aparentemente se le está diciendo que el personal de temporada no va a cobrar el aumento que está establecido por convenio cosa que es absolutamente falaz, es absolutamente falsa El personal de temporada cobrará y cobró en la historia de Bariloche y del país los mismos salarios que le corresponden al personal permanente Eso es algo que quisiera dejar plasmado con rotunda firmeza porque pareciera ser después de algunos panfletos que he leído que los empresarios nos queremos quedar con la plata del trabajador y nada más lejos de la realidad No voy a entrar en detalles de cómo liquidamos las remuneraciones del trabajador pero sí puedo decir que por sobre los valores de convenio muchos de nosotros pagamos cifras a cuenta de futuros aumentos sobre todo en lo que es el personal especializado que genera un tipo de función específica También les queremos contar que por alguna razón otra vez el turismo estudiantil de manera casi unívoca comienza a ser el agredido en este tipo de tareas que está llevando adelante el sindicato porque quizás somos los que más manos de obra de temporada ostentamos Pero a diferencia de otros establecimientos como manifesté antes que mantienen personal de temporada por 45 días nuestros establecimientos y los del turismo estudiantil en general tienen personal de temporada que van entre 180 y 210 días de trabajo o sea que son entre 6 y 7 meses de trabajo Y por supuesto no los tenemos más no porque no queremos trabajar porque pareciera ser que nosotros quisiéramos tener nuestros establecimientos cerrados de acuerdo a lo que manifiesta el sindicato Más vale que estamos muy lejos de esa realidad Ojalá tuviéramos la posibilidad y la capacidad de traer a nuestra ciudad una cantidad mayor de turistas jóvenes en nuestros casos para poder tener nuestros establecimientos abiertos los 365 días del año Tarea que no cejamos de llevar adelante sin duda alguna y de tratar de ampliar cada año que pasa esas cantidades para justamente pasar de 150 días como teníamos en su momento a 180 y a 210 días como lo tenemos hoy Creemos que realmente casi es un reclamo extorsivo lo que estamos recibiendo porque no hay causal alguna de acuerdo a nuestro criterio que conlleve a un gremio después de haber firmado hace apenas 10 o 12 días un convenio nacional de manera pacífica a que hoy se esté haciendo un reclamo que está realmente erosionando la actividad estudiantil y que realmente lleva a las más altas autoridades a la preocupación de pensar que justamente podemos llegar a entrar en un momento a suspender los viajes producto de no poder garantizar la seguridad física de los pasajeros toda vez que desde el estamento sindical a través de los delegados hemos recibido amenazas encubiertas de que no se iba a permitir el ingreso de pasajeros a los hoteles o a las discotecas Imagínense señores que nosotros como empresa responsable de la prestación de un servicio donde esos pasajeros jóvenes en algunos casos son menores de edad no vamos a correr el más mínimo riesgo a que haya algún chico lastimado al momento de querer ingresar a nuestros establecimientos lo que está pidiendo el sindicato hoy es que la gente que trabajó en el mes de julio que trabaja a partir del mes de julio conlleve un aumento del 45% respecto a julio del año pasado y eso no está ni en la más profunda encuesta o estadística de aumento de precios ni siquiera respecto a aquellas que la oposición del gobierno nacional establece mensualmente es impagable no está establecida en ningún tipo de planilla de costos porque realmente no fue prevista pero ni por las tapas quiero aclararles que el personal de temporada al igual que el personal permanente en el mes de julio del año 2014 va a percibir una remuneración con un 30% de aumento respecto a la remuneración de julio del 2013 es decir que el incremento de remunerativo para este periodo 2014 está en el 30% para el mes de julio y se irá incrementando a partir de noviembre no obstante lo cual tienen que tener en cuenta que seguramente es el 35% que se da en el mes de noviembre también va a ser percibido por el personal de temporada que trabaje en el mes de noviembre en diciembre y en enero que es el caso fundamentalmente de los establecimientos que operamos con turismo joven turismo estudiantil la verdad que no sé cómo solicitarle al sindicato en estos momentos gente nuestra está en la Secretaría de Trabajo de la provincia en la audiencia de conciliación y no sé cómo referirme al sindicato para que tome la debida conciencia de que no está solicitándole un incremento de sueldos por algo que tenga derecho realmente creo que de alguna manera no sé si desde el punto de vista político o desde el punto de vista de la necesidad del gremio está generando una revolución dentro de nuestra ciudad y fundamentalmente dentro de lo que es la actividad del turismo estudiantil que nos hace realmente temer porque si esta escalada continúa puede entrar en peligro la prestación de los servicios